Y grupos en Georgia protestan ante la firma del gobernador de la controversial ley que permitirá el uso de armas en lugares públicos, esta ley que fue firmada en L.I.A. al norte del estado. Hoy en día voy a poner en ley un proyecto en donde se garantiza la autodefensa, las libertades personales y la seguridad pública, sentenció el mandatario. La HB-60 hace varios cambios a la ley estatal que permite que quienes tienen una licencia puedan llevar consigo un arma de fuego en un bar sin restricción y en algunos edificios públicos que no cuenten con ciertas medidas de seguridad. También permite a los líderes religiosos decidir si está bien para una persona con una licencia de deportación llevar un arma de fuego en el lugar de culto. Así mismo los distritos escolares ahora podrán, si lo desean, permitir que algunos de sus empleados lleven consigo un arma de fuego bajo ciertas condiciones. De forma paralela, en la iglesia presbiteriana central frente al Capitolio de Georgia, líderes religiosos, activistas y personas que han sido víctimas directas o indirectas de la violencia por uso de armas de fuego, lamentaron en conferencia de prensa la firma de esta ley en la que criticaron fuertemente tanto al mandatario estatal como al líder de la mayoría, David Ralston. Este día es un día triste para Georgia y es triste para muchas madres, decía esta activista quien trabajó durante dos años para impedir que la HB-60 se convirtiera en ley. Antonio José Vaca se unió a la protesta en memoria de su primo de 14 años, quien murió a manos de un amigo que jugaba con un arma de fuego. Es mencionada que recibió un disparo en la cabeza cuando su amigo manipulaba sin supervisión una pistola. El victimario, por ser menor de edad, fue dejado en libertad poco tiempo después. El caso fue cerrado sin castigo, en lo que considera una gran injusticia, señaló esta persona de origen hispano del condado de Bartow. Los miembros de la coalición Gun Sense Georgia instaron a mostrar su desacuerdo con esta ley tanto en las cercanas elecciones primarias, como en los comicios para gobernador y congreso de Georgia, que se realizará en el mes de noviembre. El filector de los embarques para ganar el condado de los dos niños de la Europa. Los miembros del condado de los niños en las escamas. Los miembros de la policía se alimentan al condado de la protección de la policía. Sonido Gun Sense Georgia instaron. Los miembros de la policía. Los miembros de la policía. Suscríbete a la policía y los métodos de la policía. Atentos de los miembros de la policía. Las manos de la policía.